bien posterior al trabajo de braseo pasamos al trabajo de carrera en este caso vamos a colocar un cono de salida y un cono que va a estar a 5 metros y un tercer cono colocado a 10 metros en este caso representado en dos figuras diferentes pero yo pudiese colocar el cono de salida con a los 5 metros y colocar otro cono más acá 5 metros después sumarían los 10 metros la forma de salir va a ser pierna bien sea izquierda o derecha adelante ligeramente flexionada y la pierna de atrás va a estar apoyada en punta como ven este brazo izquierdo delante con mi pierna derecha y el brazo derecho atrás con mi pierna izquierda esa va a ser la forma de salida en este caso que la pierna derecha esté adelante que voy a hacer realizar 5 carreras de calentamiento de 10 metros es decir termine la parte de braseo coloco mis conos y voy a realizar 5 carreras con velocidad progresiva ascendente es decir que la primera carrera la hago suave la segunda un poquito más fuerte la tercera más fuerte la cuarta más fuerte y la última pues mi cuerpo debe estar listo para hacer un sprint a máxima velocidad en un pequeño espacio a los 5 metros debo realizar dos series de seis repeticiones es decir voy a correr esta distancia seis veces entre una carrera y otra voy a descansar 30 segundos y al correr las seis repeticiones descanso de dos a tres minutos preferiblemente haciendo estiramientos pasivos y repito seis repeticiones esta forma de trabajo la voy a repetir en 10 metros es necesario que anotes los tiempos en cada una de las repeticiones es decir tendrás 12 tiempos en 5 metros y 12 tiempos en 10 metros es decir si él hace en 5 metros por poner un ejemplo dos segundos con 36 centésimas esa es la información que voy a necesitar con sus decimales completos porque como se pueden ver el sitio entre4 de 5 metros debo sampai hasta circa por seguida siempre lo que filemos Gracias.